Música Música Muy buenas aquí F para servirles estamos en Skywars El precioso mapa de Kandiii Y bueno vamos a ello Porque estamos aquí equipos grandes Por así decirlo así que nos toca Bueno pues mirar aquí un poco Por aquí Cogemos aquí un poquito de todo Que no nos falte de nada Vamos a coger esto por aquí la lava por allá Muy bien Cogemos aquí un poco de todo Y bueno vamos a ver Tenemos esto tenemos esto de aquí Tenemos espada no tenemos armadura pero bueno no pasa nada Lo tendremos ahora mismo En un poquito tenemos un poco de pollo Por aquí pollo pollo Bueno nos encantamos un poco porque no Tenemos brújula tenemos Esto y esto Vale muy bien vamos a colocarlo aquí seguro que hay alguna Mira hay una mesa ahí pero bueno no importa No importa absolutamente Nada porque hacemos aquí un arco Rápido De hecho vamos a A separar aquí esto Vamos a tirarle esto por si lo quiere Vamos a tirar esto por aquí por si lo quiere alguien Muy bien Vamos a equiparnos con esto No tenemos nada de armadura tío Y eso no me gusta absolutamente nada Pero bueno no pasa nada no pasa nada Vamos a aguantar con lo que tenemos Y ya está es lo que hay no podemos hacer más Vale entonces Bien esto no sé si lo quiere alguien Así que nada lo tiro por allá Y Y Y aquí algunos van muy chetos eh Me parece a mi Demasiado chetos me parece que van algunos aquí Pues tío que mal voy yo eh De armadura Ay no me cae ninguno tío En serio no me cae ninguno Ah bueno Vale 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 Yo me callo y no digo nada Vale venga vamos a ponernos esto por aquí Ponernos esto por acá Protección 1 para protección 1 Vale eh Bueno pues guay Mmm Ah te tiro esa mierda para ti Hala Por chulo Por chula Vale cuidado porque nos pueden atacar perfectamente ahora mismo Yo les vi que estaban haciendo ahí un puente Y me parece que siguen haciéndolo Eh Ahí estás Ahí va Que se ha salvado el tío Ah Como lo ha hecho Madre mía tío que suerte tienen algunos En serio lo digo eh Míralo por ahí Vale eh Esto ya es otra historia Pero bueno Vamos a ver Vale Hay que tener mucho cuidado porque Se puede venir en cualquier momento Toma amigo Te voy a tirar esto aquí Mmm Vale tenemos esto por aquí Esto por acá Eh Tenemos una chita Tenemos una chita Y tenemos poca cosa eh Esto me pone en el filete de momento Pues sí ¿Por qué no? No tenemos ni pico ni nada Pues nada Es lo que hay Lo que podemos hacer nosotros Es terminar el trabajo que empezaron Amigo mío Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pues nos colocamos esto por aquí Bueno colegas ¿Cómo veis? ¿Cómo andamos? Eh Tío no tenemos ni para Ni para hacerme Perneras de hierro Ni nada de eso tío Ahí está Ahí está Una fuera Vale Cuidado Detailful Ahí está Te damos Madre mía chaval que me mata Pero este como me quita tanta vida Ahí está Ahí está Ahí está Pero dale tú colega Ahí está Eh 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 Dame Tío dame Dame cosas anda Porra please Vale Esto me lo cambio La manzana no me la va a dar verdad Aunque le haya conseguido yo todo esto Pero bueno No pasa nada Eh vale Vamos a ver Vamos a tirarlo por aquí Bueno No está mal Eh Podría haber sido peor Podría haber sido bastante peor Vale Tío Tengo que comer las dos manzanas tío Que mal Vale No pasa nada Vamos a coger toda la comida que podamos de aquí Y que podamos de allá Vale Mmmmm El otro lo he tirado creo Y ahí como veo Hay más gente Vale Vamos a irnos de aquí Vamos a esperar a que pasen No van a pasar verdad No tío no vas el tonto Hay dos Y que hay dos Oigan Vamos a hacer así Anda que gracias hace como que come ¡Jaja! Anda Estoy bien Venga Bien Oigan amigo mío Vamos a hacer así Como a tonto que somos Vale Pues no sé, colega Vosotros me diréis No sé, me podrías dar una manzánica de oro ¿Sabes? Un algo Hombre, ahora por lo menos un escudito, un hierro, un pico Vamos a comernos esto Vamos a aprovechar Y lo tiramos por ahí A tomar por saco Vale Vale Hombre, podríamos ir a por ellos, yo creo Tío, que tenso tengo el ratón Leñes Qué malo es el compañero, tío Ha tirado los 16 y no le ha dado ni una Vale, bueno, de momento tenemos esto aquí Bueno, le ha dado una, menos mal Anda, amigo mío Que lo estáis deseando que vaya para allá Bueno, vamos para allá, ok Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Venga, vamos, macho Hay bloques ahí, pero No los puedo coger Bueno, pues nada Vale, os están encantando Sí, me parece bien que os encantéis Pero... Ahí está Vamos a hacer que saltamos Joder, salen como... Como si hubieran olido comida, ¿sabes? Qué gracioso Uy... Anda, dame lápiz, tío Uy, amigo mío Te he pillado Pensaba que se iba a salvar, ¿eh? Pensaba que iba a tocar al final el S Pero bueno Pues te he pillado, colega Sí, sí, sí Tú y yo ahora, pero... Ahí que le he tirado Vamos a coger aquí las flechas Oye, por el otro lado, ¿eh? Por otro lado están ahí los enemigos Es que estos compañeros, tío O sea, estamos jugando realmente dos, tío ¿Pero qué está pasando aquí? A ver, vamos a hacer cómo que vamos Hay que ir a hacer que haya Mirad lo que tarda, ¿eh? No tardan nada, tío Ahí está Ahí está Vamos a ir para atrás, por si acaso Te cuida, te cuida, te cuida, amigo Vale, vamos a ver Aquí uno que se ha caído, ¿no? ¿O no se ha caído? Vale, no se ha llegado a caer Uf, uf, uf Eh... Yo no tengo nada Ni leves, ni lápiz, ni nada, tío Lo que no sé es por qué tengo nivel Ah, bueno, me imagino que... Ay, madre mía, tío Si es que no me habéis dejado nada, mamones Sois unos gochones Vamos a coger esta fecha, por lo menos Vale, venga Vamos, Dr. Flu Eh, ¿qué estás haciendo, colegas? Vamos a comer esto Tío, es que... No puedes ser, macho Pues si... No me lo pongas a mí Si yo no puedo hacer nada Colega Me lo ponen como... Como si yo pudiera hacer algo, ¿sabes? Si no tengo ni bloque, ni nada Si es que no tengo nada Colegas No puedo hacer nada Estoy prisionero a las decisiones de mis compañeros Y mis compañeros Y mis compañeros están ahí Eh... No sé qué están haciendo Ay, ostras, convenio Vamos a dar a este primero A este Ahí está Un crítico por aquí No, tío La ha comido ¿Cómo le da tiempo Comerlo tan... Bien Oh, qué miedo, amigo Vamos a partir el alma Ahí está Vale, una menos Eh... Nada interesante, ¿verdad? Vale Eh... El cubo de agua Ahí está Ahí está Eh... Ahí está, amigo Muy bien Vale Eh... Voy a hacerme quizá Un pico A ver si puedo Eh... Muy bien Entonces aquí palos Voy a hacerme un pico Porque yo creo que me lo merezco Ahí está Muy bien Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Ah, no, no Amigo Vale Eh... Había un yunque por aquí, ¿no? Había un yunque por un lado Me voy a aprovechar Ya que tenemos esto Voy a aprovechar para... Aquí está Eh... Vale Quitamos esto No pasa nada Eh... Si juntamos esto What? No crece Vale Pues no quiero nada Entonces Fuera Y fuera Vale Eh... Me he hecho un pico Y he conseguido un pico a uno Tío, es que soy tolaino Soy tolaino 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 Vale Vale, quita Uy, amigo No, no estás tan loco, colega Vale, a ver Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vale, ya está Vamos a mejorar Vale Eh... Ya vamos bien Digámoslo así De esta manera De hecho, mira Tenemos aquí picos Tenemos de todo ahora ¿Por qué está pasando aquí? Vale, de hecho tenemos aquí Un cubo vacío Que me viene bien No sé si alguien quiere un hacha Pero yo lo dejo aquí Pero yo lo dejo aquí El hacha El hacha Y el pico guay Esto vamos a comer Vale Vamos a dejarle que... No, no eres todavía Tonto Es que les decía Dónde... Dónde... Dónde vamos a atacarles Ay A ver se lo doy Porque está mirando para allá Como un tonto Estamos aquí, amigo Vale Eh... Me imagino que mis compañeros No se van a mover, ¿verdad? Están en plan aquí Eh... Yo no quiero hacer puentes, amigo Vale He hecho medio puente Parece que me van a dejar Bueno, ese desde ahí Realmente Pues no me hace daño Porque estamos como de frente, ¿sabes? No sabes colocarte Cuando te tienen que... Que dar Pero bueno Ahora se ha colocado bien, ¿eh? Ese sí que se ha colocado bien ahora Ahí está Le damos una más Ahí está Otra más Uy, amigo mío Vale Ahora ¿Cómo lo hace? ¿Dónde estáis, tío? No lo entiendo Esto, la verdad Ahí está Ahí está Ahí está Muy para atrás Colegas Venid ya Con la ayuda ¿Dónde está mi coche? Hello ¿Hay alguien aquí? No sé qué está pasando aquí, tío Hoy Lo siento, ¿eh? Lo siento Pero esto es una partida Muy, muy rara Yo creo Ah, que se están yendo al centro Mis compañeros Ah, no, son enemigos Son enemigos Todos son enemigos Vale Vamos a acercarnos Vamos a alejarnos Vamos a hacer el puente un poco más ancho Ahí está Déjale Será por bloques de caca Ah, no, que chocolate, perdón Estamos en el candy Si fuera otra cosa diría caca Pero estamos en el candy Estamos en el candy Estamos en el candy Vale Eh Ahí está Eso por un lado Por el otro Vale Nos echamos agua aquí No pasa nada Hola Vamos a comer Tranquilamente Madre mía Que se está liando aquí En un momento Vale Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Corre, corre Amigo Ayúdame, tío Yo paso de uno Cuidado, cuidado Uy, ahí estás Muy bien, muy bien La habéis quemado muy bien a este Adiós Vale Uf Muy bien Tenemos aquí esto Vamos a apagar esto de aquí Apagamos esto de aquí Uf Bueno, colegas ¿Cómo lo veis? ¿Mola o no mola? Los colegas Se siguen aquí yendo Para chetarse al máximo ¿Qué están haciendo? Yo que os iba a tirar esto No Ahí está Vámonos aquí Vamos a comer Vamos a comer Tranquilos Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía, chaval Ahí está Muy bien Eh, tío Me lo merecía yo Me cago en la leche Vale Tenemos aquí un Feather Falling Protección 1 Un Sharnes Knockback Bueno Vale Tenemos aquí un Power 1 Aquí esto que es Sharnes 2, tío Vale Power 1 Power 1 Vamos a tirar esto Vamos a tirar aquí Pues si ya se anda Venga, amigos Protein Protection Aquí está Y aquí está Vale Yo creo que con esto Es suficiente aquí Como para Yo que sé Uf Bueno Vamos a colocar esto Por aquí Esto por acá Madre mía Lo que vamos a hacer Colección aquí De todo esto Ahí está Vale Ahí está Vamos a juntar Esto A ver si podemos Hacer aquí Un Power 2 Tío Tengo 3 niveles Qué mala suerte Oye El agua viene siempre bien Bueno Queda otro equipo Nos movemos Hoy ha muerto un compañero Doctor Flu está aquí Y de Mosquito De Mosquito Vale Están ahí en el centro Yo creo que sería buena idea Ir Le voy a preguntar Si tienen Manzanas de oro No me hacen ni caso ¿Verdad? Bueno Pues nada Vamos nosotros Solo para allá Que ha sonado Vale Pasan de nosotros Totalmente Tío Vale Aquí amigo ¿Qué pasa? Vale Vamos a comer Tío Es malísimo Vamos a ver Tienes que darle un poco Es que Estoy un poco alucinando Porque veo aquí La gente como muy tranquila Estás atacando A tu amigo Tío Vamos a ir a por este Ahí estás Muy bien Ven aquí amigo Mío Ahí está Ahí va Que he abierto el cubo Tío El cubo El cofre Estoy sin manzanas Y aquí mis compañeros Chetándose Toda la partida Sin hacer nada Hombre Luego Hemos luchado entre todos Eso sí Vamos a ir al centro Que no lo quiero tirar Es que sé que tengo Knockback Y eso no No quiero Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía chaval Madre mía Y mis amigos Por ahí atrás Bueno amigos Entre comillas Vamos a poner aquí GG Que son muy bajos Todos estos Y nada Espero que os haya gustado Seguro que os dejo felices Y hasta pronto Hemos 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 Gracias.